Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, vean que sudado estoy. Oh, qué calor hace. Vamos a ver si no me hace CRM esto. Estoy hasta colorado del calor que hace, vean. Espero que no se escuche mucho el ventilador. Pero es que si no, estoy hasta chapeado. Vean esto. Bueno. Vamos a dejar esto por aquí. A ver si nos echa un poquito de aire este ventilador. Hoy queremos hablar de rutinas. Porque creo que se hace muy complicado. O sea, se hace tan complicado como si estuviéramos hablando de química cuántica, algo así. Y la realidad es que no. Históricamente sabemos que todos hemos siempre utilizado. De hecho, antes en mis épocas no había nada. O sea, te ponían la misma crema. Me acuerdo que había una crema de esas de tres caritas. ¿No? Quienes sepan, no sé si la llegué a encontrar yo por aquí. O si no, como parte de mi niñez, crecí yo en Zacatecas. Allá vendían en las droguerías, vendían unas cremas horrendas. Las vendían a granel, que básicamente era puro petrolato, ¿no? Y con un montón de colorante y un montón de perfume. Y las vendían en una bolsita a granel. Bueno, pues eso nos embarraban en todo el cuerpo. O sea, no había muchas opciones. Actualmente tenemos demasiadas que el ser un para esto, ser un para aquello, hasta ser un para ir al baño. Y actualmente unos que dicen que hasta son microagujas. Díganme ustedes. Pero también es que los profesionales se han prestado mucho a esto. Entonces no hubo como ese camino de entre la gente que antes no usábamos nada a la gente que ahora usa todo. No hubo esa transición. Si no fue rutina de jabón de cuerpo normal, lavarse la cara y era todo, a pasar a rutina de 10, 20 pasos. Entonces, esto lleva a las personas, pues, efectivamente, a un estrés. A un estrés que a veces yo también llego cuando voy al súper, cuando me empiezan a preguntar. Cuando tengo algún paciente y me llega con tantos productos. Inclusive hemos visto, no sé, muchos profesionales, muchos dermatólogos. Me han llegado pacientes, no sé, de marino. Que en la mañana les da una marca de vitamina C. A medio día otra marca de vitamina C. En la noche otra marca de vitamina C, todas costosas. Y uno dice, pero ¿cuál es el sentido, tío? O sea, ¿cuál es el sentido de dar tres diferentes tipos de vitamina C? O sea, es la misma vitamina C con diferentes marcas, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, muchos profesionales también tienen que llegar a su cuota. Eso ya lo hemos hablado mucho. ¿Cuota de qué? Pues, una cuota para que los lleven. Acuérdense que se los llevaron a París. Se los llevaron a Nueva York. Se los llevaron a Brasil. Entonces, pues, todo eso tiene que salir de algún lado. ¿Y de dónde? Pues, del bolsillo del paciente. Bueno. Las rutinas son muy sencillas. Y la realidad es que, si bien hay doctores, ¿no? Hay una doctora en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama. Lo acabo de olvidar, pero de hecho lo tengo en una presentación que habla de más de 30 tipos de piel. Y uno dice, pero qué tontería es esta, ¿no? Lo que pasa es que empiezan a armar para vender más rutinas y más cosas cuando la realidad es que... Perdón, ahí anda la chiquita de chismosa. La realidad es que debería de ser sencillo. O sea, un mismo producto sirve para todos los tipos de piel. Uno lo ve desde el punto de vista de formulador. O sea, hay veces que una misma crema se empaca diferente en un envase de un color, en otro de otro, en otro de otro. O simplemente se le agrega más agua para hacerla más fluida y ya es para pieles grasas. Pero sigue siendo lo mismo. Entonces, sería lo mismo, por ejemplo, voy a poner mi crema camellia de ejemplo. Que si le agrego agua, entonces tendría una cantidad así de crema. Pero si la aplico directamente, pues puede ser que tenga esta cantidad de crema, ¿ven? ¿Y por qué en lugar de comprar un producto más caro, no simplemente agarro una cantidad más pequeña y me la aplico en el rostro? ¿Sí me explico? Entonces, hay muchas cosas que sí, efectivamente, pues ustedes no tienen la formación en formulación de estos productos. Pero para eso estamos aquí nosotros, los que vamos contra la hegemonía de las marcas. Entonces, para quienes no sepan, yo soy químico farmacéutico. Sí, soy un químico. Los químicos que estudiamos para hacer medicamentos. Somos los expertos en medicamentos. Sabemos desde la parte química cómo funciona esa molécula, cómo se mueve, cómo se enlaza, cómo interacciona con tu cuerpo. Hasta cómo esa molécula, hacértela en una crema, en una suspensión, en una tableta, en un comprimido, en una solución. Cómo hacer ese producto. Y aparte, yo me especialicé en medicamentos transdérmicos. ¿Qué es esto? Medicamentos que se usan a través de la piel. Y de aquí nace muchísimo. Y acuérdense que yo antes de esto, yo trabajé haciendo medicamentos para atravesar la piel, como hormonas y algunos medicamentos antiinflamatorios, anestésicos. Es muy difícil penetrar la piel. Yo sé que por ahí mucha gente ignorante dice, es que todo lo que te aplicas se absorbe. Si eso fuera, diganme ustedes, si no pondríamos la insulina a través de la piel. Pondríamos la penicilina que sabe tan horrenda a través de la piel. Pondríamos el complejo B a través de la piel. Pero no se puede. La piel no lo absorbe. Es muy difícil y el farmacéutico tiene que hacer muchas cosas para lograr hacerlo. Hay una ecuación muy conocida que ya se las he mostrado, que es la ecuación de Figgs, para difusión de activos a través de la piel. Y además tenemos solventes, tenemos enjeisers, tenemos muchos mecanismos para lograr que un activo logre penetrar hasta torrentes sanguíneos. Sin embargo, en cosmética no queremos esto. Pero, ¿qué sí podemos hacer? Cuidar la piel desde el exterior. La rutina no tiene que ser compleja. No tiene por qué serlo. Ni tampoco podemos dejar nuestra piel sin cuidar. ¿Por qué? Porque las agresiones que tenemos hoy en día no son las mismas que tenían nuestros padres, nuestros abuelos. Y esto sonó como al juramento de la bandera. De nuestros padres y nuestros hermanos te prometemos ser siempre fieles. Bueno, siempre me tocaba a mí decirlo, no sé. Entonces, hay gente que dice, es que mi abuela murió con una piel increíble y vivió hasta los no sé cuántos años. Era diferente. Nuestros padres y nuestros abuelos no pasaban tanto tiempo en la calle, a menos que fueran agricultores o trabajaran en calle. La radiación solar no era la misma, era menos. Había más áreas verdes que absorben los fotones. Actualmente no. Actualmente tenemos pavimento, paredes. Todo hace una lupa a nuestro rostro. Entonces, las contaminaciones de los autos, las contaminaciones de la industria, eso tiene un poder de envejecimiento, inflamación e inflamación en la piel. Por eso es que necesitamos un cuidado. Hay algunos dermatólogos en España y otros en Sudamérica que hablan de que la piel no necesita hidratación, no necesita nada, que sola se repara. Claro, el Homo sapiens que vivía en la caverna, sí, tenemos esos mecanismos, pero hay que entender que antes no se tenía la contaminación que tenemos ahora. O sea, simplemente abre tu aplicación de clima y ve lo contaminado que está el aire. Por ejemplo, hoy aquí está en amarillo y eso que yo vivo en un bosque, pero hay partículas flotando, hay partículas flotando que se ponen en la piel, son especies reactivas de oxígeno que te envejecen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo como farmacéutico conozco la piel. Yo sé que ha habido mucha discusión de que si es el, a ver, el dermatólogo atiende patologías, enfermedades de la piel. Los farmacéuticos hacemos los medicamentos para que el médico los use. Por tanto, conocemos parte de las etiologías, de las enfermedades, más no las tratamos. Así como el médico conoce ciertas cosas de los medicamentos, cómo funciona la farmacología, pero no saben hacerlos. ¿Me explico? Entonces, hay una área que es la farmacología donde ahí nos enlazamos. Pero hay otras áreas que nos dividen. Una es la clínica, que es totalmente del médico, y otra parte es la parte de ciencias fácticas, que es la parte del farmacéutico. Entonces, yo hablo desde mi punto de vista. Cuando se hace un producto, casi todos son similares. Solamente se hacen algunos movimientos a los, por ejemplo, tal vez le ponemos menos aceite a una crema para piel grasa, pero sería lo mismo que aplicarte menos crema. ¿O no? Entonces, es como un café. Al café, tú le echas una cucharada de azúcar, te queda muy dulce, y le echas más agua y ya te queda. Bueno, es lo mismo que si en lugar de poner una cucharada de azúcar, le pones un cuarto de cucharadita. Entonces, pues, ¿qué es mejor? Entonces, hablando de esto, ¿qué es lo más importante? Lo más importante en una piel es la rutina constante. ¿A qué me refiero con eso? A que la persona tenga una rutina de limpieza, hidratación, protección. ¿Qué sucede con las marcas hegemónicas? Las marcas hegemónicas, Habléseabén, La Roche-Posay, Isdín, Bioderma, todas ellas, obviamente son productos de muy alta calidad, pero es imposible. Recuerden la campana de Gauss, que le quede bien a todas las personas, y sobre todo, muchas de estas empresas procuran hacer fórmulas que sean económicas, que sean prácticas, que sean rápidas, por tanto, a veces sacrifican efectividad. O dime tú si un suero que has usado de estas marcas en realidad te ha quitado la mancha. No, ¿verdad? Bueno, habrá uno que otro caso, porque son manchas muy sencillas, pero no manchas como las que acostumbramos trabajar en la dermofarmacia. Y necesitamos como un arsenal más grande. ¿Qué hago yo? Bueno, una, desarrollo los productos como si fueran fármacos. Así es. Le trabajamos un poquito más para que tenga mayor penetración cutánea. Listo, tuve que hacer un corto porque se me acabó la pila y vean otra vez regresé sudadísimo. Pero bueno, en fin. Si está prendido el micrófono. Entonces, quedamos en que la rutina debe de ser algo sencillo. Una rutina base. ¿Por qué mis productos funcionan? Porque la gente dice, ¿sabes que tu producto me funcionó y he utilizado otro si no me funciona? Bueno, hay muchas cosas. Una es que lo trabajamos artesanalmente. Es por eso que cuando tú vas a una cocina Michelin, te sabe muchísimo mejor que si vas, no sé, al Sanborns o a algún lugar de comida industrializada. Porque se le da ese toque. Entonces, en mi caso, yo como formulador de medicamentos sé cómo hacer que los productos penetren la piel. Al menos hasta la zona donde están los melanocitos. La mayor parte de marcas hegemónicas simplemente lo tratan como un cosmético. Y yo lo he visto sobre todo en muchos formuladores americanos que le ponen glicerina, le ponen eso. O sea, todo lo que es bonito para la piel. Pero, ¿dónde quedó el penetrador cutáneo? Es decir, ese activo va a quedar en la piel. Hay que hacer que ese activo penetre. Entonces, hay varias técnicas que utilizamos nosotros los farmacéuticos para hacerlo. Digo, eso ya lo vamos a ver para quienes tomen el curso de formulación. Pero hay muchos mecanismos que podemos utilizar. Son muy sencillos, muy seguros para que sean mejor. Por eso es que cuando tú pruebas un producto antimanchas no te hacen nada. Porque no tienen penetradores cutáneos y el producto permanece en la piel. Así es, el más caro, pues, no sé, por alguna razón no lo hacen. ¿Por qué? Porque también a las marcas les conviene, ¿no? Les conviene, pues, que no te cures. Tal vez que mejore poquito. Hay que ser honestos. Una mancha no se cura. Esa es otra. Esa es una mancha. Luego viene gente que tiene su mancha de hace 5 o 10 años y se la quiere quitar. Les voy a decir de una vez, no se te va a quitar nunca. Y eso yo ya lo he visto en la experiencia que les llegamos a hacer láser, luz pulsada. Y siempre va a quedar, tal vez la disminuimos, pero siempre queda ahí ese velo, ese fantasmita. Sin embargo, si evitamos que siga creciendo. Porque lo que sabemos es que una mancha va a ir empeorando con el tiempo. Entonces, también lo importante es detenerla. Por eso el cuidado preventivo es lo mejor. Hay ciertos casos cuando la piel ya está muy inflamada de tanta agresión que recibe. Recuerden que una mancha es la reacción ante una agresión. Significa que si tienes una mancha es porque has agredido a tu piel. Cuando hay mucha agresión hay una inversión del melanocito. Este es que el melanocito que tiene sus dendritas hacia afuera para liberar melanina se voltea y empieza a liberar melanina hacia el interior de la piel. Y esto es muy difícil de tratar, casi imposible. Hay otro tipo de mancha que a veces se confunde que son las de la filagrina. La filagrina es una proteína estructural de la piel que cuando se oxida, se envejece, se pone café y parece una mancha. De hecho, parece un lentigo. Entonces, por más que quieras tratarla, no se va a corregir. Es muy difícil. Hay dos activos solamente que no están disponibles aún en el mercado que logran revertirla. Claro, estoy hablando de por mucho tiempo, pero lo importante es prevenir que eso suceda. ¿Con qué? Con antioxidantes. Eso es lo más importante y fundamental en una rutina, además de la rutina base. Entonces, ¿por qué mis productos funcionan? Porque tienen la mano de un farmacéutico. A diferencia de la mayoría de marcas que los hacen químicos, cosméticos. Bueno, el farmacéutico tiene una idea diferente de cómo hacer las cosas. Por otra parte, la rutina debe de ser simple y sencilla. Nada engorrosa. Hay activos que los que estudiamos de hermos farmacias sabemos que son lo mismo. Podemos encontrar la misma vitamina C en muchas marcas y esto no hay diferencia. También hay que poner atención en que si una marca me está ofreciendo algo más que un antioxidante extra, que un resveratrol extra y también poder conjuntar esto con el precio. A ver, si una vitamina C, por ejemplo, la que yo vendo, la vendo en mil pesos, está al 15%, trae hialurónico, trae vitamina E, trae un sistema muy robusto de solvatación, vale mil pesos. Pero la otra de SkinCeuticals te vale cinco mil, es lo mismo, solo que le añaden el ferúlico. ¿Vale la pena por el ferúlico pagar tres mil pesos extra? Pues la realidad es que no. La realidad es que no. Y además que el 40% se lo queda el médico que lo prescribe. Este tipo de marcas así trabajan. Y pues con mi marca, ¿quién se queda este dinero? Todo mi equipo de trabajadores que son mexicanos, son farmacéuticos preparados, todos tienen su licenciatura. Tengo un equipo de diseñadores, tengo un equipo de administradores, pues que llevan de aquí. Todos llevamos pan a nuestra casa, a mis 20 criaturas que viven conmigo, peludas, que comen croqueta más no poder. Esa es la diferencia. En que cuando ustedes compran conmigo, salen muchas familias mexicanas beneficiadas, además de los peluditos y todo lo que se ayuda. Y están comprando un producto de muy, muy alta calidad. Pongo mi nombre de por medio. Mientras que si compras marcas de toda la vida, que vienen del extranjero, le estás dando dinero a Francia, le estás dando dinero a España, le estás dando dinero a Brasil. Le estás dando dinero para que el médico se vaya de viajes a presumir que fue a París, que fue a Nueva York y te dan productos que mediocres como CeraVe. Entonces, hablando ya de todo esto, vamos a empezar con la rutina. De hecho, lo que les voy a poner por ahí, en el minuto tanto empieza la rutina para que no se... No, sí, échense todo el rollo para que aprendan de esto. ¿Qué hay que empezar? Siempre vamos a empezar con la limpieza. Yo personalmente no creo en la doble limpieza, a menos que tengas maquillaje muy pesado. Pero una piel que solo te puse protector solar, te hidratan, no necesitas doble limpieza porque un buen dermolimpiador debe ser capaz de remover todo. La doble limpieza sobre todo nace de estos limpiadores extra suaves como CeraVe, que no limpian nada y que requieren algo para poder terminar de quitar la suciedad de la piel. Pero un buen limpiador no necesita doble limpieza. Si tú traes maquillaje indeleble, máscara, labial, sí necesitas uno. Y para eso yo tengo un agua micelar bifásica que te va a quitar hasta los pecados. Está basada en centella asiática. Ahorita no la tengo porque yo no la utilizo. No la tengo aquí, pero la pueden encontrar en la página. Tiene extracto de centella asiática para las pieles más delicadas. Contiene glicerina, contiene vitamina E y sobre todo la doble fase, que es la fase oleosa que te va a retirar todo. Es el octil de canol, que es un emoliente de muy, muy alta calidad. O sea, no es una dimeticona que contamina, no es un aceite mineral que le tienen miedo. Es octil de canol, que es un emoliente de muy, muy alta calidad. Entonces, eso les va a retirar absolutamente todo. ¿Cómo la van a utilizar? Como cualquier desmaquillante. Empapan un algodón, lo pasan suavemente por el rostro. Necesitan más, lo pasan suavemente por el rostro. Tienen máscara indeleble, lo dejan al menos unos 30 segundos y eso va a salir. Yo recomiendo que todas las aguas micelares deben de enjuagarse. ¿Por qué? Porque por muy suaves que sean, estos tensoactivos, aun así sean los anfóteros, que son los más suaves, actúan como penetradores cutáneos. Por tanto, si tú usas agua micelar y luego no te la quitas, si te pones un suero, una crema, vas a absorber más de lo que no quieres. ¿Cómo qué? Como el conservante, como el colorante, como el perfume y vas a terminar irritándote. Así que aunque te dé flojera, usa el agua micelar y después enjuágate. No te quieres enjuagar, entonces empapa algodón en un tónico que ya no tenga ningún limpiador y te quitas todo ese residuo. O agua común y te lo limpias. Segundo paso, el limpiador. Este limpiador es de centella, ya no tiene su etiqueta porque lo he rellenado como tres veces. Entonces yo voy al laboratorio, entro al laboratorio, lo lavo, lo desinfecto y lo vuelvo a llenar. Y así lo puedo tener, dura aproximadamente seis meses, dura bastante porque está muy concentrado, está bello, está hermoso, vean qué bonito. Van a encontrar que abajo a veces tiene unas partículas, ahí le desactiva el seguimiento del producto. Pero eso es como utilizamos centella asiática, utilizamos la centella asiática, ahí está. Es la centella asiática natural que nosotros utilizamos y tiende a irse al fondo, no pasa nada. Después de esa limpieza, a mí me gusta utilizar mucho un tónico. Yo sé que dicen, es que no es necesario, no, no es necesario, pero bien que ayuda. Este extracto también es de centella con té verde, entonces antioxidantes, tiene glicerina que es hidratante. Vean qué delicioso, es que ustedes no saben lo delicioso que es. Deja la piel bonita, glow, te sirve para antes del maquillaje, para después del maquillaje. Lo puedo usar las veces que sea y te va a hidratar, calmar y nutrir la piel. A diferencia del agua termal, esta sí te hidrata y te cuida. El agua termal no hace nada más que inflamar más la piel. Luego hablaré de eso. Una vez que ya me puse yo esto, yo procuro siempre en todas las rutinas utilizar el extracto de licorice. El extracto de licorice viene en un envase ámbar, pero estamos conscientes que yo lo relleno. Entonces agarré este envase que tenía por ahí y lo limpié y lo rellené. Así es el extracto de licorice. Es un poco más oscuro. Este yo porque ya lo diluí un poquito. Y se aplica. Es súper ligero, lo aplicas. ¿Qué hace el extracto de licorice? El extracto de licorice tiene acción, función, barrera. O sea, te va a nutrir la microbiota de la piel. Entonces va a pieles sensibles con rosácea, irritadas, secas, sensibles. Todo tipo de piel va a ser adecuado el licorice, que es el regalis. Además, el licorice tiene una acción antiinflamatoria. Así que igual va bien para pieles con rosácea, para pieles sensibles, irritadas, enrojecidas, etc. El licorice también tiene una acción antipigmento. No es que te va a aclarar la piel, es que va a evitar que se forme. Entonces, si tu piel tiene tendencias o quieres evitar las manchas, bueno, pues utiliza un extracto de licorice. Déjenme hacer un close-up más a la cara. Ahí está. Lo utilizas, contiene vitamina C, que es un antioxidante. Todo el mundo sabe para qué es la vitamina C, pero además tiene esta acción también antipigmento. ¿Por qué? Porque la vitamina C inhibe la función de la tirosinasa. Además, produce más colágeno que esa entidad. Adicional a esto, contiene 5% de niacinamida. Yo creo que no necesito ya decirles para qué sirve. Entonces, es un producto que todos deben de utilizar, va para todas las patologías y es algo que se debe de utilizar. Si tienes manchas, si tienes rosácea, si tienes piel irritada, si tienes piel sensibilizada, todo el mundo lo debe de utilizar. ¿Por qué licorice al 1%? Porque acuérdense que les subo en historias que hice mucha investigación. Leí muchísimo, muchísimo todos los artículos que hablan y todos hablan maravillas de licorice. Activos, artículos científicos. Pero, ¿qué sucede? Que en todo se vio que la cantidad mínima era de 1%. Y la mayoría de cosmética lo utiliza muy diluido. Es decir, puede ser que utilicen el 1%, pero del extracto. ¿A qué me refiero con eso? O sea, se hace un extracto al 10% y de ese extracto se utiliza solamente 0.1%. O sea, no tiene licorice. Aunque te digan que contiene licorice o regalis, la cantidad es mínima porque están partiendo de un extracto. Yo aquí estoy partiendo directamente de licorice. Por eso es que el producto naturalmente es muy oscuro. El producto es muy espeso. Y por eso muchas empresas procuran no usarlo porque licorice tiende a formar como si fuera caramelo. Pero bueno, ahí con unos ajustes de pH logramos que tenga una mejor disponibilidad en la piel. Por eso es que ese extracto de licorice todo mundo lo debe de utilizar. Si tienes manchas, tenemos vitamina C al 10, al 15 y en forma de ascorbilfosfato. ¿Por qué en forma de ascorbilfosfato? Porque, por ejemplo, a mí la vitamina C pura me irrita mucho. En cambio, el ascorbilfosfato de sodio tiene un pH que lo podemos trabajar a 6. Que es muy adecuado en la piel entre 5 y 6 y no irrita la piel. Es muy estable y por eso es que nosotros lo utilizamos. Pero tú puedes utilizar cualquier vitamina C. 10, 15 o el extracto, perdón, o el ascorbilfosfato de sodio. Eso sería una rutina básica. Si tienes manchas, arrugas, acné, piel irrita, para todos. Si tienes mancha, le añadas la vitamina C. Si no tienes manchas, con el licorice es suficiente porque el licorice ya tiene todo lo que necesita. No necesitas estar comprando 20 sueros. Ese ya lo trae. Posteriormente, yo siempre recomiendo una crema humectante. Esa es la crema de camellia. Vean qué belleza. Y la textura. A ver si se logra ver la textura. ¿Por qué? Es una maravilla. Esa es una de las cremas que yo más he trabajado en cuanto a textura. Porque se funde. ¿Es para piel grasa? Sí, y puedes utilizarla. Solo que utilizas menos. ¿Es para piel seca? Sí, la puedes utilizar. Solo que menos. ¿Se puede utilizar en rosas? Sí, claro que sí. Porque lo estoy formulando para todo tipo de piel. No tiene ningún ingrediente que irrite. Y además están certificados por Ecosert. Entonces, ¿cómo hacemos? Fundimos la crema entre los dedos. Esto es fundir. Porque la gente me preguntaba. ¿Cómo la fundo? Así entre tus dedos. O sea. Y de ahí la aplicas. Siempre se recomienda. Yo recomiendo. Yo sé que muchos dicen. Ay, ya sí. No, no. Hay que masajear. ¿Por qué? Porque el masaje ayuda a que penetre la piel. Hay que darle un ligero masaje. Hasta completa absorción. Y eso además nos ayuda con la linfa. De ahí vendría el protector solar. Aquí vean. Yo ya lo tengo usado. Y se vuelve a calentar la cámara. De hecho, ya le pedí por Amazon un ventilador para cámaras. Es una Sony Alpha. Que no sé qué sea. Tenía mucho tiempo que les digo. Ya no la he utilizado. Porque me da hueva estar grabando en la cámara. Montar. Poner luces. De ahí saco la tarjeta SD. La tengo que meter a CapQ. Editar. Lo odio. Y entonces en el teléfono lo pones. Te grabas y listo. Pero bueno. La calidad de la cámara es mucho mejor. Así que. Pues. Estoy utilizando de nuevo la cámara. En fin. Una vez que te pones tu crema hidratante. Que ya me la puse. Procedemos al fotoprotector. Vean. Lo estoy utilizando. Este fotoprotector es una maravilla. Les va a encantar. Y para quienes me hicieron la duda. Si. Al ser un fotoprotector mineral. Es importante. Si lo puedes utilizar con brocha. ¿Por qué? Porque los minerales son un pigmento. Le puse muchísimo. Entonces si lo puedes utilizar con brocha. Y si lo quieres retocar. Pues con tu brocha. Golpecitos. Y así vamos a estar. Y en cuanto este producto se seque. Va a desaparecer de la piel. Ven que si se puede con brocha. Y creo que es bastante práctico. Y aquí vamos a estar dándole. Ahí está. Yo siempre recomiendo que incluso con el maquillaje. Terminen con los dedos. Porque. Esto ayuda a que el producto se funda mejor por el calor de la mano. Una brocha no lo logra. Ya le pongo el ventilador. O sea. O le pongo el ventilador hacia mí. O se lo pongo a la cámara. Es una locura. Es que hay mucho calor ahorita. O sea. Aquí no hay calor. El problema es que como cierro las ventanas. Y todo. En el cuarto. Pues se acumula calor. Pero si se escuchan. Suenan. Porque hay muchísimo aire afuera. Y listo. Señoras. Señores. Esa sería una rutina. Por la noche haríamos exactamente lo mismo. Solo que en lugar del solar. Estaríamos utilizando el aceite de camellia. Vean esto. Este es el más vendido. Es una maravilla. Acabo de subirle el precio. Porque el aceite de camellia es muy caro. Solo que para que lo conocieran. Pues. Nosotros absorbimos el costo. Pero. Si es muy caro. Entonces ya empezamos a tener problemas. Para pagar cuentas. Y pues lo tuvimos que ya regresar a su precio. Pero bueno. Ahorita hay un código de descuento. Para que lo utilicen. Así que. Nos vemos. Si tienen dudas sobre skin care. Pueden escribirme. Ya ven. Es súper fácil. Limpieza. Compren mis dermolimpiadores. Me apoyan. Para que yo siga haciendo cosas. Yo no cobro por marcas. No cobro por otras cosas. Si no vivo de mis productos. Dos. Tónico. Esto lo puedo usar las veces que quieras en el día. Segundo paso. Extracto de licorice. Todas las pieles lo pueden utilizar. Tercer paso. Si tienen manchas. Vitamina C. Si su piel es normal. Se brincan al protector solar. Si su piel tiene rosácea. Luego vamos a hablar de eso. Porque tengo un producto exclusivo para rosácea. Si hay acné. También hacemos otra rutina. Porque tengo un producto exclusivo para eso. Simplemente lo que haríamos es. Después. De licorice. Se ponen el suero antiacné. Si tienen acné. Si tienen rosácea. Después de licorice. Se ponen el suero de flavonoides. Eso sería todo. Y. Terminamos con. El fotoprotector solar. Que tengo dos. Ustedes elijan cuál. Y el subtono. Y por las noches. El aceite de camellia. Como entidad. Así que es todo por hoy. Muchas gracias por seguirme. Y nos vemos. Bye.